¡Supresa! ¡Dómano a la escuela! 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 es siempre dentro el agua siempre dentro el agua si mette si mette si mette si mette si mette questo è special porque hay la fascina de los chiquitos el negocio es todo igual y luego el negocio es todo igual porque las cosas no tienen nada porque no tienen nada porque no tienen nada no tienen nada no tienen nada y luego 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 Uh, me cego... Casi cielo... Un miado Verde, me cego que a me la... Cose bellissime, adorabili Tutto fare Nooo Tutto fare! Oh, tutto fare! Cortellino tutto fare! No A cuando más Ok, lo chiquit Apese Sui soldini De andare a la partita Di cacio La partita di cacio La partita di cacio Porque la mattina Deve andare a la partita Di cacio Si vogliono solo Due monete Eccolo qua Il numero due Ecco qua Dove non mi dire Dove non mi dire Ah Si Si Allora Siamo La bella La bella La bella Con un po' Di baby ketchup Qui Baby ketchup E' quello là Ah si Dove non mi dire No 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 y 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 La television es luminosa. Hermione es luminosa. U передby la brillaba canción 등ếu, her núconte. Benvenida en el書co. ein beso. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será que me ha mandado este ensalcino? ¡Merody! Gracias, pero... Gracias, pero... Gracias, pero... ¿Me ha hecho este ensalcino? ¡Merody! ¿Qué será? ¡Mamá! ¡Que vendrá! ¡Mamá! ¡Me va a dar el video después! Ok, mamá, mi usadino Mi casetino Esquidami Ok Ok Wow ¡Au! 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 Esquidami 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba escuchando, estaba escuchando, estaba escuchando. Ahora, ¿Pu? ¡Pu! 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 ¡Lo Kiki! Adesso es hora de hacer los kiki. Ahora que están, no estoy hablando con ti. ¡Sí! ¡No lo amo! Yo lo puedo decir, porque es así. ¡Cosí era una smelta! ¡La muanta Diego Pitti! ¡Están todos a tela! ¡Vamos a ver! ¡Están todos a tela! ¡Ah! ¡Cuá c'é la bozzetta! ¡La semelina! ¡Wup! ¡Landiricina! ¿Dónde está el termómetro? ¡Termómetro! ¡Más, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Vámonos! ¡Gente! ¡Sé! ¡Mamá un momento! ¡Ahhh! ¡Mamá un momento! ¡Sé! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya volvete! ¡No! ¡Nos mace! ¡Nos mace! ¡Nos mace! ¡Sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 oh mio dio, oh mio dio, devo vedere, devo vedere uh no aspetta no me mando que te voy a hacer subito oh no no un minuto diar bien y la la siringa la siringa una con la siringa la siringa la siringa la ufa 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 la seringa ufa aaaah tssss tsss la seringa ufa 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 la quenina ufa 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 que me da tutta la faccia il naso tutta la faccia tutti i corpo va i riusuri ricordi ricordi non ci vogliono non queste cose aaaah vieni vieni non sto bene tutto questo adesso ritorno devo fare subito dai 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 come ti chiami? vacanzina vacanzina vai subito dai se nooo dai vediamo quanto sta vediamo quanto sta pu 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 Ascensore Ascensore Vasú No, no No, no No, no, no No, no, no Váve, a ver A ver A ver A ver Avete visto Avete visto due cose di Hello Kitty Di Hello Kitty Ah, ah, ho vinto io Ho vinto io Ho vinto io Con i video Ho vinto io Ho vinto io Perché io faccio i video più belli Degli atti Sì Sì Avete visto il video? Scrivetelo nei commenti E vi è piaciuto? Scrivetelo nei commenti Vi ricordate Che colore è? Il colore della sballa Del lettino Dello Kitty Scrivetelo nei commenti Ciao 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 Scrivetelo nei commenti Quello che hanno detto Le due Hello Kitty Avete capito? Ciao Ciao